porque es que esta guerra no es la tuya entonces yo como sigo órdenes de la directora porque soy vamos esquílame el puto culo desnúdame vamos esquílame deja que se me vea todo vamos pásame esa cosa por el culo ahí únicamente las parejas y los polluelos entran en contacto no se permite el hacinamiento así como los buitres leonados son sumamente gregarios si no tienen necesidades reproductoras resultan bastante intolerantes en las áreas de cría interrumpimos la emisión de su aburrida vida ya que está viendo esta puta mierda de vídeo para comunicarle la vuelta de Vendetta Vic al canal si se confirma que Vendetta Vic después de una ausencia de para él han sido como más o menos dos o tres meses pero en realidad creo que han sido como un mes vuelve al canal después de mucho tiempo y esto no le interesa ni no le interesa ni Gracias por ver el video. 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 Muerto. 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 ¡Gracias!